Durante esta semana quisimos hacer algo distinto, ya que estamos en la parte final. Invitamos a gente que se inscribe en la web para ser jurado del público. Hicimos un sorteo y nos invitamos a cenar con Molitalia. ¿Dónde? En nuestra academia, en nuestra casa. Así que estuvieron con héroes y soñadores, gente del público, a quienes también queríamos agasajar. Gracias Molitalia por permitirnos las cenas que solo tú sabes hacer. ¡Bravo, Molitalia! ¡Comunitalia! ¡Comunitalia! ¿Me salió como italiano o no? Chicos, hoy estamos con Tobias Olorna. Una vez estamos en la academia, él va a preparar una escena Molitalia en la cual ustedes van a agasajar a gente que ha estado votando por ustedes. ¡Adelante, por favor! Siempre la comida es el perfecto pretexto para unir a los amigos. Y en ese caso Molitalia lo ha hecho con todo el cariño del mundo. Y bueno, aquí vemos los resultados. En nombre, creo que de todos los que seguimos el programa, de verdad ha sido un gusto estar con ustedes. Estamos más que contentos de pasar este tiempo con ustedes. ¡Fotos! ¡Gracias, Molitalia! ¡Gracias, Molitalia! Porque cuando hablamos de fideos, no solamente hablamos de talleres rojos o talleres verdes, hablamos de ensaladas, hablamos de toda la gran variedad de comidas con las cuales podemos sorprender a quienes más amamos. Hoy, Cristian estuvo muy temprano en el segundo sorteo de la increíble promoción Mamá Elige Molitalia. Fue hoy día. Vamos a ver quién se lo sacó. ¿Podemos verlo, por favor? Hola, Kepa, nos encontramos en las instalaciones de Serpós para realizar el segundo sorteo de la promoción Mamá Elige de Molitalia. ¿Preparados, señor? Empiece a revolver, por favor. A la cuenta de 3, 2, 1, arriba. El segundo se fue al norte. Ahora a ver el segundo de dónde es la mamá. ¿De dónde es? Estamos en presencia del notario público, el señor Rubén Solvedilla, y la representante del Ministerio Interior, la señorita Milagros Rufay, que van a dar la conformidad del caso. Muy bien, es conforme. Conforme, perfecto. Señora, acá tengo el sobre ganador. Ustedes siguen revolviendo con 15 días para hacer el siguiente sorteo, ¿ah? Y aquí tengo el sobre ganador para leer de quién se trata. No se olviden que tenemos todavía un sorteo más. Y ajuntando sus envases. La primera mamita está en el norte, ya ganó. Y la segunda es Sandra Alcázar García, dirección La Planicie, Chayapampa, L2, Lote 2, Cerro Colorado, Arequipa, Perú. Bien, se va al sur. Bien, Sandra Alcázar, felicidades con Molitalia. No se olviden que aún queda, por favor, pónmelo, un sorteo más y deben seguir depositando sus empaques en el tercer post y lugares autorizados. Por favor, no dejen de hacerlo porque nos queda uno más donde tú eliges todo lo que ganas. Gracias, Molitalia.